Bueno amigos, vamos a hacer una video de reacción del partido River, acaba de empezar, acabo de llegar el show Van 10 minutos, 0 a 0, River Racing Vamos a ver que tal, que nos sale Bien, no, muy bien Eh, no, no, dios mio, que gol de Borrique, se cerró Gol querida, gol, recién empezamos y gol, recién empezamos esta reacción, gol, 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 gol Gol Vamos Lucas Gol, golazo, golazo, golazo Gol, golazo Oh Oh Uh Uh Bien Gente Vamos River Vamos 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 Dos Perdón Vamos 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 Saquen Saquen Chicos Va Tomando la pelota Fernández Uh Qué ataque Tres contra dos Ay No Lucas Otra buena intervención del arquero Sin querer Prato lo pisa Los peligros que venían De todas maneras Desmarque Le pisó la mano Tres contra dos El ataque Tres contra dos El ataque Le tiene que pasar por adelante Le abrió bien el marco Para darle dos Opa Allí está Soto Ojo como que está libre Viene el centro Gol Gol Y No Dios Se dio un gol Sin palabras Dos jugadores Bow y No puedo ver quién más Solo frente al arco Racing se está animando Ojo River ¿Cómo es la ida independiente? Ojo ¿Cómo es la ida independiente? ¿Cómo es? ¿Con Racing o con River? Si le toca Racing Primero juega en la cancha Independiente Y después en el cilindro Bueno gente Perdón Se cortó un rato La grabación En ese transcurso River Metió un gol Este Y Se armó Una pequeña Hecatombe Y bueno Bien River El próximo River Independiente Deberon a Avellaneda El primer partido La ida Y la vuelta En cancha de River En Núñez Este Muy buen partido River jugó muy bien Todo conectado Todo bien Todo Se hizo muy Muy Bueno el partido Racing Lamentablemente No pudo con la presión Hubo momentos en que intentó Pero River lo paró Lo paró No lo dejó seguir No lo dejó avanzar Creo que tuvo un par de claras Nada más Y bueno Pero River fue superior En todo En todo momento River fue superior Y bueno Mereció ganar Mereció ganar El único problema Una trifulca Que hubo en la cancha Pero bueno Cosas de fútbol Creo yo Tengo Tengo muchos aplausos Bueno Cosas que pasan Pero Un muy buen partido Para los que lo vieron Un excelente partido Y bueno El próximo será River independiente Veamos Veamos como nos va Ahí En ese partido Y Y bueno Como siempre Les pido Ayúdenme Síganme Sigue a mi canal Denme Dime Ayuda Un like Es muy valoroso para mi Que se suscriban a mi canal también Me ayuden a crecer Por supuesto Trataré de ir creciendo Trataré de traer mejor calidad De imagen Más iluminación Recién estamos empezando Estamos tratando De que nuestro canal Suba A medida que suba Iremos tratando De mejorar Esperamos sus comentarios Y bueno, suscríbanse Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!